bueno ahora vamos a sacar este corte esta pieza va asi para medirla damos la vuelta y la marcamos aca pasadito para que se meta y luego la ponemos aqui igual como tratas veis pasadito de vez más hacemos la linea y ahi esta este es nuestro corte ahora vamos a meterle el navajazo y ahi esta y no hay falla aqui levantamos igual aqui y otro y ahi quedo perfecto ese es uno otro tambien lo podemos hacer aqui llegamos lo ponemos aqui le medimos aca y igual a y este es el corte para los que van aprendiendo aqui les vamos a mostrar unas cuantas técnicas como sacar unos cuantos cortes y y y y y y y